Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré Música Yo no sé qué hacer sin ti me muero Pues me acostumbré a tenerte entre mis brazos Malamente de ti me enamoré No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor por ti No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor Por ti Música Cariño mío yo quiero que vuelva A tenerte entre mis brazos, como estábamos ayer No puedo olvidar tu amor, ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor, por ti No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa Mi corazón se está muriendo de amor Se está muriendo de amor, por ti No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa No puedo olvidar tu voz, ni tu linda sonrisa